Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes y tratando este tema que realmente me parece apasionante, pero el tiempo es corto así que voy a procurar ir directamente al grano. Yo voy a dividir mi intervención en tres apartados. El primero sería la cultura actual como permanente campo de batalla. La segunda, no más guerras que las necesarias. Y el tercer punto, el cristiano en la presente coyuntura, en el presente estado de guerra cultural. Vamos pues con el primer punto, la cultura actual como permanente campo de batalla. A veces me pregunto por qué se ha vuelto tan enconado el mundo de la cultura. Es difícil conseguir ver una película, visitar una exposición artística, leer un libro reciente o incluso escuchar una canción, para lo cual no es tan conveniente como parece comprender al inglés sin que sean cuestionados los principios éticos, políticos, filosóficos o religiosos, los propios o por lo menos los del prójimo. Parece que esto del arte y la cultura comprometidas va definitivamente en serio, pero se diría que se trata de un compromiso no tanto para defender la verdad o promover el bien, sino para atacar sea como sea a lo que otros creen y sienten. Muchos entienden el compromiso como agresión, probablemente porque han descubierto que siempre hay quien paga o subvención al menos para que se combata lo que contraría o estorba los planes de unos o de otros. El compromiso, por tanto, lo es con la injuria. Se empieza denigrando a las personas y las ideas y se acaba insultando a la inteligencia misma. Por eso es creciente el número de los que asqueados de la cultura supuestamente seria buscan afanosamente la de la evasión, aunque eso suponga escuchar mensajes tan edificantes como el AGDG o contemplar series de televisión que se recrean mostrando una mesa de votos tiempo y más tiempo. Antaño se consideraba que la cultura de encargo era un subproducto, pero hoy en día lo que no es cultura de encargo es de idiotización o de vómito. ¿Cuál es la causa profunda de esta situación? Sin duda hay muchas y de muy variada índole. Se dijera que predomina la idea de que la mejor defensa es el ataque, aunque más que la mejor resulta la más fácil. Los que no saben cómo defender sus propios ideales se dedican a meterse con los de los demás. Así nos vamos internando en una noche oscura donde todos los gatos son pardos y todas las opciones éticas indiferentes, incluidas las que a la luz del día resultan impresentables. Que haya violencia, desigualdad, injusticia o falsedad en el mundo físico es algo a lo que por desgracia nos hemos ido acostumbrando con el correr de los tiempos. Pero por lo menos antes se quedaba un poco a resguardo el mundo de la creación artística, la esfera del imaginario, para que las atribuladas mentes de nuestros congéneres encontraran en ellas fuerza para seguir adelante, inspiración, solaz, orientación, atmósfera para respirar. Ahora en cambio las cosas han llegado a ser a tal extremo que muchos y no precisamente los más retorgrados prefieren sistemáticamente leer libros escritos antes de 1900, pinturas realizadas antes de 1950, películas rodadas antes de 1970. Lo perverso de la presente situación es que entre todos hemos soliviantado también el mundo del espíritu y uno se siente tan harto de las fantasías que nos proponen como de la dura lucha por la vida de cada día. Habrá quien piense que resulta preferible que nos dediquemos a masacrar recíprocamente las ilusiones de unos y otros o las creencias que todos tenemos que abrirnos unos a otros el cráneo, envenenar el aire o tronchar la vida. Lo cual podría ser aceptable si la guerra cultural hubiera suplantado a la guerra social, pero a la vista está que solo ha servido para aumentar la rapacidad y la hazaña de la especie humana. Así que me atrevería a sugerir que si empezásemos por apaciguar el mundo de la cultura, tal vez conseguiríamos avanzar un poco hacia la paz del mundo a secas. Por esto termino mi primer punto y paso al segundo. No más guerras que las necesarias. Puede parecer utópica la pretensión de traer algo de serenidad a la cultura. Bastantes considerarán más aceptable o más accesible, mejor dicho, lograr que se respete la propiedad privada o la vida, al menos la de los adultos sanos, que conseguir superar la frustración que suele acarrear la lectura de una novela, la contemplación de una exposición artística, la escucha de una obra musical o el visionado de una obra de teatro. Nadie negará, por otro lado, que los embates perpetrados en el ámbito de lo imaginario resultan menos sangrientos que los que afectan a lo físico, aunque tampoco debemos olvidar la frase de Lenin, contra los cuerpos la violencia, contra las almas la mentira. Por otro lado, si antipática es la violencia moral ejercida por un artista o un intelectual, todavía resulta más odiosa reprimirla mediante la violencia física. Ahora bien, cuando respondemos a los ataques de palabra con contraataques dialécticos, casi nunca conseguimos otra cosa que realimentar el círculo vicioso que perpetúa el malestar de la cultura en que estamos inmersos. Sin embargo, hay un aspecto no suficientemente considerado que podría proporcionar algún alivio. Así como resulta contraproducente poner cortapisas a la libertad en el campo de la cultura, considero que de dos siglos para acá, tanto el arte como el pensamiento están muy sobrevalorados. Obviamente no en el sentido intrínseco, pues pocas cosas tienen en sí mismas más importancia que los productos del espíritu, sino más bien en el sentido crematístico. Con la obsesión por obtener el máximo beneficio, demasiados intelectuales y artistas han vendido su alma, es decir, se han vendido a sí mismos, con lo que han prostituido la vertiente más noble de la realidad humana. Y así nos va. Tengo entendido que todavía en tiempos de Haydn lo usual era que los músicos comieran y se alojaran con el servicio. No es que me parezca bien igualar las artes libres y las serviles, pero creo que quien se dedica a ellas, a las artes libres, debería ser pagado de acuerdo con su dignidad intrínseca y no como quien ofrece su mercancía al mejor postor. Aunque es bueno que se le mantenga por encima del nivel de la pobreza, nunca debiera en cambio permitírsele un enriquecimiento abusivo. Sepultar los creativos bajo una montaña de billetes equivale a estragar su fecundidad. No parece que perjudique mucho a la humanidad abonar millones de euros por las patadas de un Messi, pero me escandaliza que alcancen precios millonarios las obras de un artista o de un escritor mientras aún está vivo. Que los marchantes especulen todo lo que quieran con su herencia, pero que no cieguen las fuentes del arte ni las contaminen engrosando sin tasa las cuentas corrientes de quienes lo crean. Parte importante del valor de un Van Gogh o de un Modigliani deriva de que apenas lograran vender un solo cuadro mientras estuvieran en el pincel de la mano. Premios importantes como los Nobel, Cervantes o Príncipe de Asturias solo serán a artistas e intelectuales vivos. Yo lo reservaría en exclusiva a los que ya se han ido. Einstein pensaba que los puestos de vigilante nocturno o de farero deberían atribuirse a los físicos teóricos. De hecho, todos los descubrimientos importantes que se deben a este hombre los hizo antes de conquistar la celebridad. Según su biógrafo Abraham Pais, igual de bueno hubiera sido dedicar el resto de su existencia a la pesca en vez de a seguir brujuleando en el mundo de la alta cultura, por decirlo así. Fuera así o no, lo cierto es que la propuesta de Einstein, por decirlo así, de tener un poco aparte a los creativos en el mundo de la cultura, no me parece que sea descabellada. El mismo Gabriel García Márquez se quejaba de que por culpa de los festejos e invitaciones que le habían acarregado el premio Nobel, los libros que tenía en el taller se estaban retrasando sin medía. Malo es esto, pero aún es peor que cuando el autor conservado firma contratos para seguir produciendo a un ritmo frenético. En resumidas cuentas, defiendo que para efectuar un trabajo cultural valioso conviene que estén presentes cuatro factores y ausente un quinto. Los ingredientes inexcusables serían genio, laboriosidad, disponibilidad de tiempo y libertad para seguir la propia inspiración. En cambio, está de más cualquier mediación ajena a la obra creativa. El compromiso debe reservarse de modo exclusivo a los principios que hay detrás de cualquier realización intrínsecamente deseable, o sea, los que propone la doctrina clásica de los trascendentales, verdad, bien y belleza. Todo lo demás, o bien distrae y dispersa, o bien malogra. La griega de la antigüedad o la italiana del renacimiento eran civilizaciones jóvenes y pletóricas, rebosantes de fecundidad por todos los poros. Pudieron permitirse el lujo de que sus artistas e intelectuales disiparan parte de sus actitudes en placeres efímeros, banderías políticas o heterodoxias doctrinales. Pero hoy en día estamos tan descasos de talentos verdaderamente originales que resulta letal desaprovecharlos cubriéndolos de oropeles, o lo que es aún más grave, alistándolos como mercenarios. Y la catástrofe es mayúscula cuando otorgamos el título de sabios y de genios oficiales a los astutos, los plagiadores, los intrigantes o los complacientes con el poder político, económico o cultural. Los escenarios se vuelvan de imitadores, las tribunas de sofistas y los auditorios de papanatas. La cultura únicamente aguanta el peso de la atención de las masas cuando se ha vuelto clásica, de manera que podemos estar seguros de que casi todo lo que ahora mismo ocupa el escenario de la cultura aplaudida y reconocida irá a parar al basurero de la historia. Lo cual no significa que el pensamiento, la literatura o el arte hayan muerto, sino que, como los cristianos en la época de las persecuciones, se han ido refugiando en catacumbas y habrá que esperar a un tiempo venidero para descubrir quiénes eran o quiénes fueron las grandes figuras que vivieron y trabajaron a principios del siglo XXI, al margen del cotarro oficial. Por consiguiente, quien tenga ansias de disfrutar de la cultura genuina, que acuda a los museos, a ser posible a los que todavía se han librado de ser renovados de acuerdo con los gustos del momento o que se ponga atuendo de espeleólogo. Punto tres y último, el cristiano en el presente estado de guerra cultural. Bien, pues el último punto de esta reflexión versa sobre las alternativas que se le presentan a un cristiano que tenga inquietudes culturales cuando se ve inmerso en el presente caos de ideas y formas. A la incomodidad que procura una situación ya de por sí desconcertante, hay que sumar la desubicación que como cristiano experimenta, por cuanto que en nuestra época ha sucedido a otras en las que era dominante una cultura que asumía alguna versión del marchamo cristiano. Digo alguna versión no con ánimo de minusvalorarla, sino para subrayar que ninguna civilización es capaz de agotar las virtualidades que el cristianismo encierra, puesto que todas las que pudieron ser alumbradas a lo largo del tiempo y lo ancho del espacio serían insuficientes para expresar adecuadamente la riqueza de la Trinidad. Por eso el católico nostálgico de la Edad Media o el añorante del estado confesional habido en un tiempo reciente, está en su derecho de preferir aquellos tiempos a éste, pero se equivoca de medio a medio cuando sucumbe a la tentación de creer que dichos tiempos fueron inmejorables. Más enjundia desde mi punto de vista tiene la posición de quien considera que, tristezas aparte, el caldo de cultivo de las culturas o pseudoculturas reinantes resulta particularmente corrosivo para educar en la fe. Por supuesto que es legítimo ubicarse espiritualmente, ya que no físicamente, en otros entornos y tampoco conviene negar el derecho de los que dan la espalda a este mundo y a cualquier otro, volviéndose a anacoretas o encerrándose en un monasterio para conseguir un trato más íntimo con Dios. Uno de los aspectos que particularmente a mí más me gustan de mi religión es el amplio campo de posibilidades que abre para la realización de la identidad cristiana. Pero poca duda cabe de que la vocación mayoritaria dentro del cristianismo habrá de ser vivirlo en medio del mundo. De lo contrario quedaría sin cumplir el mandato el último y creo que más claro el mandato de Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En juicio este es el único punto de obligado cumplimiento para la batalla cultural sostenida por un cristiano. Pelear con todos los medios legítimos, entre los que no figura la violencia, la intolerancia ni el dogmatismo, para hacer llegar a propios y extraños el mensaje del maestro. Muy difícil y escasamente cumplirá el encargo si no emplea los instrumentos que brinda la cultura de todos los tiempos, también la del presente. Literatura, arte y pensamiento son herramientas necesarias tanto para desarrollar el programa de vida cristiano como para salir al paso de los ataques que desde el comienzo y hasta el final de los tiempos recibirán. Los primeros cristianos aportan en este sentido un ejemplo impagable, puesto que les tocó vivir una sociedad aún más alejada de su ideal que la que vivimos ahora. Y a fe que tomaron el toro por los cuernos y no cejaron en su empeño hasta que consiguieron prosperar en aquel clima adverso. Otros tomaron el relevo y bregaron con lo que vino más tarde y así hasta el día de hoy. No digo que sea condenable, pero sí muy errónea e ineficaz la estrategia de crear burbujas de cristianismo en la que las familias se aíslan del entorno para recrear no sé qué pasado o alumbrar no sé qué república de santos. Sin contar con que el diablo suele encontrar la forma de meterse dentro, es evidente que resulta bien poco cristiana la actitud de privar al resto del mundo de la luz y calor que pueden y deben comunicar los que siguen a Cristo. Si quiere hacer bien las cosas, el monje no se apartará del mundo porque lo odie, sino porque le devora el fuego del amor divino. Y los que nos quedamos en el siglo tampoco tenemos por qué renunciar a él. La vocación cristiana no puede ser de invernadero. Funciona mucho mejor a la intemperie, donde no hay techos que limiten el crecimiento de lo que se planta. Termino pues mi intervención con una anécdota que ejemplifica el modelo al que pretendo adherirme. En nuestro chat familiar, una cuñada puso ayer un spot con la canción Imagine de John Lennon, cuya estética admiro, pero cuyo mensaje deploro. Unos minutos más tarde, mi hija hizo el siguiente o puso el siguiente comentario. Yo no firmo por un mundo sin cielo, sin religión y sin propiedad privada. Eso no es una utopía, es una distopía, en mi opinión. Dicho sea, con el mayor de los respetos a John Lennon, cuya música adoro. Mientras lo leía, pensaba para mí, no es una mala forma de dar la batalla a la cultura. Gracias.